Música Enamorado siempre del boom bap De la caja, del clap, de mi musa, del trap Escuchando a Tupac en el parque, el six pack De mis tiz en el rap, de las burger, goliad Enamorado siempre del boom bap De la caja, del clap, de mi musa, del trap Escuchando a Tupac en el parque, el six pack De mis tiz en el rap, de las burger, goliad De todo lo que nos ayude a crecer, a trascender Y entender que siempre hay una luz en el camino Que podamos ver para recorrer sin perder Por la fama el rumbo de nuestro destino No estamos solos siempre, alguien nos auxilia En el free y en la ropa encontré otra familia Mi madre siempre orando en vigilia Mi corazón pide perdón, con Dios se reconcilia Hace tiempo que ya no me importa La mala crítica que suelen tirar Vas a fracasar sin pensar Que el de arriba me va a respaldar Si caigo me levanto, volveremos a empezar Ajá Desde niño soy un artista Que prefirió ser rapero, no doctor ni dentista Amante de las tiz, overprint coleccionista De la liquid en mi lista, de las rimas en la pista Enamorado de andar siempre con estilo De el baile que en paz descanse milo De las cosas buenas que pueden suceder También de las malas de las cuales hay que aprender Feliz con la adrenalina, estando en tarima Me recuerda siendo free en la esquina Tantas cosas buenas, este año Poco a poco vamos subiendo peldaños Enamorado siempre del boom bap De la caja, del clap, de mi musa, del trap Escuchando a Tupac en el parque El six pack de mis tiz, en el rack de las burger, goliath homie Enamorado siempre del boom bap De la caja, del clap, de mi musa, del trap Escuchando a Tupac en el parque El six pack de mis tiz, en el rack de las burger, goliath homie Yo, Luda Ah, Planet Kong Sexta Free 420 Home Studio Yeah Sous-titrage ST' 501 Gracias por ver el video.